¡Suscríbete al canal! No puede ser, hay mucha nieve, no puedo ver nada, si sigue el clima así no podré llegar a entregar los regalos. No veo nada, creo que me estrellaré. Por fin llego Navidad y quiero ver los regalos que me dejo Santa. ¿Qué pasó? Porque no hay nada, yo no hice nada malo este año. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bien. ¿Puedes creer que no tengo regalos en mi casa? Parece que Santa no vino. A mí tampoco me trajo nada. Tendremos que visitar a nuestros amigos y viajar con cada uno de ellos al polo norte para ver qué fue lo que pasó. Oye bro, ¿qué es lo que está allá arriba en tu casa? Yo tampoco sé, pero mejor larguémonos rápido de aquí. Les avise a todos los marqueros que nos reuniremos en este lugar y dijeron que llegarían en cualquier momento. Está bien entonces esperemos a que lleguen todos. Mira ya están y llegando. Miren esto, mi vino es su auto, apurémonos y vámonos rápido. Una hora después. Dos horas después. Tres horas después. ¿Puedes llegar? No de una vez, se me terminaron los carteles. No puede ser, ya nuestros amigos se fueron, ahora nos tocará a pata como la garrapata. Ja 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 Emerson, me sacaste una risa XD. ¿Y tú por qué vienes así que eres una princesa de Disney XD? No Emerson, vengo así porque hace mucho frío pero si no les gusta me lo quito y ya. Si mejor quítate ese vestido, con eso te pareces a la bella durmiente, mejor apurémonos que ya nos dejaron muy atrás. Ustedes los Toads si son lentos, tardan demasiado caminando. ¿Te estás burlando acaso Emerson? Ustedes los Amon Bus tienen las piernas largas por tanto caminan rápido pero nosotros no tenemos las piernas largas. Ya casi los alcanzábamos pero ustedes caminan muy lentos, entonces caminen rápido y llegaremos rápido. Emerson no los regales, mejor dejemos la gladera y sigamos adelante. Está bien Miguel, caminemos rápido. Por fin llegamos ya, ese auto me tenía mareado. A mí también. Ahora que harás con el auto Tony, pues amigo mío ese va solo a su casa. ¿Ya que haremos ahora? Pues pienso que entrar a su casa. Miren ese cráter que hay allá amigos, mejor vayamos a ver. Parece que este cráter es muy profundo Luis Bar, si Steven tienes razón, no le veo el fondo, quieres probar si es hondo Steven, no creo eso Tommy. ¿Por qué hiciste eso Tommy? Porque quise y ya. Por fin llegamos, y fuéramos llegado más rápido si no fuera sido por sonario, ya que fue como 500 veces al baño. No me molestes Emerson pues tengo una vejiga débil, pero lo importante fue que llegamos. Al parecer aquí va a haber una batalla, pues es muñeco de nieve, no se ve contento, lo que faltaba al parecer la casa del gordo Panson está bien protegida. He llegado al fin pues me quedé muy atrás, y al parecer en mal momento. Pues a por él. Alto él es nuestro guardián, no le hagan daño. Ok pitufo verde, no soy un pitufo soy un elfo y trabajador se santa, pero que vienen a buscar acá, pues simplemente nuestros regalos, ya que santa no los llevo, eso es grave y raro pues él salió a llevarlos, creo que fue por la tormenta de nieve se pudo estrellar. Miren es santa, y al parecer está bien, buenos niños buenos vengan a mi casa que les daré a cada uno sus regalos. Miren es santa, y al parecer nos dará a todos los regalos. Bueno ya tienen sus regalos que les vayan bien de camino a sus casas. Bueno ahora si abriré mi regalo, oye esto que es?